Anoche platicabas nuestra historia Con mucha vanidad y bien voz alta Que no te pude dar lo que deseabas Conmigo estaba muerta tu esperanza Con nuestro lo platicas a tu modo Fomentas con orgullo que te quiero Nomás se te olvidó decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar el alma Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada Dormiste entre mis brazos agotada Después que te saciaban mis caricias Lo nuestro lo platicas a tu modo Nomás por presumir que eres muy listas Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Que somos como aceite y como el agua Lo único que sí dijiste es cierto Lo único que sí dijiste es cierto Bueno que sí dijiste es cierto Lo único que sí dijiste es cierto forceos